Y prestad mucha atención porque hoy visita Oregón una artistaza que conocerán de maravilla los mayores de la familia. La genuina Cecilia, que viene a contarnos que le sale fatal proponer algo en el grupo de WhatsApp y que a nadie le dé por contestar. Y luego cuando contesta es para mal. A mí también me sale fatal. Yo era feliz con mis cinco amigos, Carmen, Sonia, Lorena, José, Carlos y Emilio. En el WhatsApp tenemos un grupo porque fuimos todos al mismo instituto. Pero hace ya más de tres años que no nos vemos ni nos juntamos. Yo he propuesto una quedada para vernos todos, que tengo ganas. ¿Quién se apunta a una cena para este viernes? Todos son problemas y nadie puede. Al final hemos quedado para el cumpleaños de Rosa. Yo me encargo de comprarle alguna cosa. Como yo soy tonta perdida, acabo haciendo todo, soy bastante prima. Vuelvo una foto de lo que he comprado y nadie comenta si les ha gustado. Y cuando digo lo que cuesta, entonces sí que me contesta. Emilio dice que es muy caro y a Carmen no le gusta ese regalo. ¿Quién me manda a meterme en estas movidas? No quiero ya más, no quiero ya más cumples, ni más comidas. Nadie me ha pagado el vizu encima de que me ocupo. Que les tembola me salgo de este grupo. Laraira, laraira, me salgo de este grupo. Laraira, laraira, Dios de un adiós. ¡Gracias!